¿Qué es la reencarnación? Exactamente en septiembre, 26 de septiembre de 1980, fallece mi padre. Yo ya estudiaba astrología, sí, empecé a estudiar astrología exactamente en el 79, justo un año antes de fallecer mi padre. Y en el 80 muere, en el 26 de septiembre, y a la semana exacta, a la semana justa de fallecer mi padre, de repente un día que estoy planchando, una camisa de paja, estoy planchando, me voy a la habitación. Y cuando voy a entrar a la habitación para colgar la plancha, veo a mi padre, en una silla, frente a la ventana, y lo veo, o sea, se materializó. O sea, estamos como, o sea, estoy viendo ahora mismo a todos vosotros. Y fue un instante, desde un instante, me quedo mirando, me quedé, claro, muerta. Y fue un instante, y él me dice, estoy bien, pero me lo dije con una voz que era la voz de mi padre, pero una voz dulce, con tranquilidad. No se puede decir para gobernada. La voz era como cuando, en un cantar, tú dices, oh, y hay un poco de eco, y era una voz dulce que me dice, estoy bien. Pero no movió los labios. O sea, yo no sentía mi padre que movía los labios, decía, estoy bien. Yo sentí, estoy bien, dentro de mi mente. Estoy bien. Hizo, eso sí, una mueca así, como de sonrisa, y a, ¡plá! Como cuando poníamos una vía positiva, antiguamente, que se llamaba la vía positiva, ¡plá! ¡plá! Esa especie de ruido de ¡plá! Hizo, ¡plá! ¿Cómo te pasa aquí? Perdón. Pero es lo que dice. Es que quiero contar la experiencia como fue. Y es que cuando veo que eso sucede, yo con la camisa al lado, digo, ¿pon, eso qué es? El historio de mi padre, a Dios sola. Me tuve que sentar, esperar un momento, y yo como ya estaba estudiando astrología en Madrid con Pedro Hernadón, un gran astrólogo, porque siempre me ha interesado mi parte espiritual, las energías, el cosmos, el universo, porque, de pequeña, yo creo que mi familia, mi abuela, mi abuela materna, yo creo que sin saberlo, era brujita. Y yo creo que eso va de generación en generación. Y yo tenía mucha inquietud por el punto espiritual. De dónde venimos y a dónde vamos. Y la astrología, cuando estudié astrología, me abrió un campo tremendo de qué, cómo somos, de qué estamos, por qué venimos y a dónde vamos. Y eso me interesaba saber qué ocurre. Bueno, pues, estudiando astrología, dije, me voy, pero de caer inmediatamente a la Escuela Española de Parapsicología, para que a mí me expliquen esto que me ha pasado a mí, que es, estoy loca, me pregunté a psicólogo, esto que me lo expliquen, los parapsicólogos. Bueno, llegué allí, el primero que conocí allí fue Enrique Vicente, conectamos muy bien, porque normalmente tengo facilidad de conectarme con la gente, de que, mira, a mí explícame Enrique qué es lo que ha pasado, por qué me ha sucedido esto. Bueno, pues tranquila, vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que ha pasado. Bien, me dice, bueno, seguramente tú no aceptabas la muerte de tu padre, y con la mente y con el dolor has provocado esa enlace. Descartado. Descartado, ¿por qué? Descartado, ¿por qué? Descartado, ¿por qué? Descartado, ¿por qué? Bien, pues, me dice Enrique Vicente, bueno, podría ser que efectivamente tú no habías aceptado la muerte de tu padre, y de repente, pues, con tu mente no lo he aceptado y provocastele a mi agente. Y hubo, tengo que tener una fuerza para eso, pero se ha descartado. Porque mi padre estuvo dos años con cáncer de pulmón y yo le pedía al universo, a Dios, a María Santísima, que por favor falleciera porque eso no era aquí. Pero además ya entendía yo perfectamente lo que es la vida y la muerte, y yo acepto la muerte como algo natural. Él murió a los 72 años, bueno, tenemos un promedio de vida de 80, y yo aceptaba eso como algo natural. Porque todo lo que estamos aquí, nos vamos a morir. Y si nos vamos a morir, también tenemos que prepararnos para ese momento que nos vamos. Que posiblemente en la cara de verme, muchas, no se han podido preparar porque efectivamente hubo mucho asesinato y demás. Pero yo que he estado también en la casa, como medio, porque a veces hay que desarrollar a partir de entonces esa parte de medio, yo no sé quién venía conmigo, porque cuando entro, como les aprende, me trance, bueno, soy... Yo toqué una de las caras de la pared y dije, esto no es de estar desde el siglo XX, siglo XXI. Efectivamente, me vino en 1400 y pico, y me venía como alguien, abre esa época. Y me vino, sentí, porque yo no voy a dar las imágenes, yo lo siento, o sea, siento como una película. Pero no voy a dar las imágenes, siento lo que está pasando. Y sentí que alguien, era como un puñal en aquella época, había asesinado a alguien. Por lo tanto, lo que sucede aquí en verde, luego lo explico, si queréis, primero un descansito, así que dejamos la intriga, yo voy a mi opinión como medio. Y lo que he visto en esta casa de Cervantes VII, y qué es lo que he recibido. Y qué ritual he hecho para salvar, perdón, para salvar, para que vayan a la luz que está salvo. Recomando, ya lo de mi padre, a descartar, y como empecé yo, ya en el mundo de la astrología, la vivencia y la mediodía. Que muchos de los que estáis aquí, muchos de los que estáis aquí, anoche que estuvimos cenando, parece que tenéis la conexión por arriba, enchufe el cable, y estabais muerto, ¿eh? Que la teí, alucinado. Bueno, pues yo, a ver, me ríe un poco, porque yo hago de una manera natural. Yo ahora te miro a ti y te digo, nena, pues te quitan los miedos que vas a quedar castrada y no vas a andar hacia adelante. Olvídate el pasado, olvida el futuro, bueno, más o menos lo que te dije. Y eso es cuando una persona tiene la percepción de percibir la energía, el alma de la persona, y darte esos consejos y darte carne. Bueno, pues parece que tengo esa sensibilidad, o ese no, como queramos llamarlo, y os voy a contar qué pienso yo de las almas, qué pienso de los espíritus, y sobre todo, qué pienso de las caras de perme. Un descansito, nos vamos a la publicidad. Bueno, pues viene, perdón, otra cosa que hay que decir, pero tú has dicho. A ver, yo traigo unas velitas, porque yo como mara, siempre que doy una conferencia, he hablado con el alcalde, los que estáis aquí del pueblo, intentad decirle que me traiga, si quiere, para una conferencia, porque yo me gustaría dar dos conferencias aquí, una que hable sobre vida después de la muerte. Efectivamente, yo tuve la oportunidad y el privilegio, trabajando en Radio Nacional de España, de poder conocer a Raimo Modi, que es el que ha sido un libro de vida después de la muerte, y él sí que tiene, con la cámara tibia, una prueba que tenemos como científicamente, probado, de que existe el alma. Por eso, vamos a hablar de las caras de perme y de la alma. Y bueno, siempre en todas mis conferencias, o mis charlas, siempre al final hago un ritual, si los que estáis aquí queréis participar. Somos una velita blanca, yo normalmente, como estamos hablando de las almas, podemos hacer un ritual para mandar a la luz, para que encuentren el camino, y sobre todo, siempre que estamos juntos, hago un ritual, que sería un ritual de la familia. Porque también doy conferencia de esta nueva era, en la que es importante que estemos unidos unos a otros, hemos estado en la era atrás, separados unos de otros, y va siendo ahora que nos abracemos, que nos demos besos y que hagamos algún ritual de unión. Porque yo, desde ahora, creo que todos los que estáis aquí, soy mi familia, y yo también, vuestra familia. Porque una cosa que decían los mayos, porque decían todo el mundo, hoy el misterio de los mayos, un gran misterio. Pues el misterio de los mayos eran cuatro palabras. ¿Y sabe el misterio de los mayos, qué cuatro palabras que nos vieran? Yo soy tú y tú eres yo. Si practicáramos el yo soy tú y tú eres yo, el mundo no habría ni guerra, ni habría historia, no hubo para servir a todo, habría dinero, las puertas salían abiertas y tal. Así que practiquemos eso. Y eso será al final de la pequeña sala donde un descansito, y como dije antes, como es sorpresa, hay que sofreír, pero vamos a la publicidad. Gracias, amigo.